Nada tiene de especial Dos mujeres que se dan a la mano El matín viene después Si es cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Si es cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Lo que opinen los demás Está de más ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién te tiene palomas al vuelo?